Hola, hoy vamos a hablar de las diferentes etapas de la historia de China. Como sabemos, China es una gran civilización de muchísimos años de antigüedad. Y si queremos saber cómo las etapas de la historia de China, tendríamos primero que ir a la prehistoria, paleolítico, neolítico y demás, para luego sí llegar más a la historia de la China antigua. Cuando hablamos de la China antigua, realmente el principal registro que tenemos es el registro de algo que se llama el Sima Chan, que es un registro que hizo un gran historiador que se llamaba Xiji, que era un historiador de la dinastía Han del 94 a.C., que contó toda la historia de China desde su creación hasta hoy. O sea, que al principio hablaba de cuatro o cinco reyes sabios, que eran seres medio mitológicos, que son los primeros en crear, no sé, la madera, la agricultura, a los humanos incluso. Y posteriormente empieza ya a hablar de las primeras dinastías, la primera se dice que fue la dinastía Sha, que por un momento se creyó mítica, pero realmente después encontraron algunos artefactos que comprobaron su existencia. Hay varias dinastías hasta que finalmente llegamos al periodo de los reinos combatientes, donde finalmente hay siete reinos que están peleando constantemente entre ellos en un periodo bastante largo de tiempo. Y eso fue una época tan caótica como importante para China, porque si bien eran guerras completas en todo el tiempo y mucho caos, también fue la etapa en la que florecieron las grandes líneas de pensamiento como el confucianismo, el taoísmo, el moísmo y demás. Y pues también Sun Tzu y su arte de la guerra. Este periodo de los reinos combatientes fue entre el 476 y el 221 a.C. Después de esto entonces viene el primer gran emperador de China y con esto empieza la época imperial china, que comienza en el 221 a.C. y terminaría en 1912 a.C. Comienza con Qin Shi Huang, este gran emperador que unifica a China, unifica la muralla china y construye los guerreros de terracota. De ahí en adelante vienen varias dinastías, siendo la última de estas dinastías la dinastía Qing, Q-I-N-G, que tenía además la coincidencia de ser una dinastía cuyos reyes no eran del clan Han, que es la mayoría china, sino que eran manchúes del norte de China. Fue de las dinastías más largas de China. Fue además donde se consolidó ya el mapa máximo de lo que es China, pero además fue a la dinastía a la que le tocó ese impacto con la colonización occidental, que se da en 1842 con las guerras del opio, donde China comienza otro periodo histórico al que se le denomina el periodo de la gran humillación y derrota. Son 100 años donde China está invadida por Inglaterra, por Alemania, por Francia, por Estados Unidos un momento, por Rusia, por Japón, y pues es un momento de mucha humillación, desolación. La época imperial termina como tal en 1912, cuando después de que se funda la República de China, liderada por el Kuomintang, el emperador Puyi, de cuatro años, no tiene más opción que abdicar. Pero aún así China sigue en caos, guerras civiles, invasiones, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, hasta que finalmente, después de una gran guerra civil, gana el Partido Comunista de China sobre el Kuomintang el 1 de octubre de 1949. Y ahí empezamos entonces toda la época de la fundación de la República Popular China, la época de Mao, y la última etapa que cabe la pena resaltar es la que empieza a suceder a partir de 1978, después de la muerte de Mao, donde se aplican las políticas lideradas por Deng Xiaoping de reforma y apertura. China hace su modelo mixto de economía de mercado socialista y llega hoy a convertirse en la segunda, tal vez primera, economía del mundo con un crecimiento envidiable.